¿Cómo te sientes? Yo soy totalmente payaso, yo sé de su calidad luchística, yo sé quién es Dr. Wagner, pero él también sabe de mi calidad luchística, él también sabe del poder de Psycho Clown, y ese día le mostraré que arriba del cuadrilátero, que es donde debemos demostrar quién es quién, que es donde debemos demostrar quién es quién, ahí le voy a mostrar que va a caer en los pies. Ahorita él está ocupando esa guerra psicológica que, pues, precisamente se ha dado en los medios. ¿Te ha afectado a ti el que él ocupe? Como ya lo dije, Wagner es una persona habladora, todos saben cómo es de hablador Dr. Wagner en los medios, la gente, la afición sabe cómo es de hablador, cómo le quiere jugar al patichapoy, al origen, hablando y hablando. Yo es donde le voy a demostrar, yo es donde le voy a demostrar quién es el psicóvata del rines arriba del cuadrilátero entre el peronía 25, en donde estaré exponiendo mi máscara en contra de él. Así que, pues, yo vengo con todo, yo sé de su calidad luchística, él sabe de la calidad luchística del Psycho Clown, él por eso me retó a mí máscara contra máscara, él por eso fue el que me buscó a mí para este duelo. Y, pues, aquí está totalmente payaso sin echarse para atrás, jamás en la vida, siempre voy para adelante. Algo que no soy es tener miedo, siempre voy para adelante con todo y ese día se lo demostraré al Dr. Wagner, quién es el psicopata. Estás hablando de el reto, su reto vino en Guerra de Titanes de hace dos años, una rivalidad que mucha gente pensaba que posiblemente no se iba a dar, que solamente... ¿Qué sintió Psycho o qué le pasó con la mente a Psycho ese día cuando Wagner empezó ese reto? Fíjate que no fue hace dos años, ya más tiempo atrás, mucha gente se acuerda de eso de hace dos años, pero todavía más tiempo atrás, siempre hubo una rivalidad con Dr. Wagner, siempre hubo ese de quién puede más contra quién, desde que luchábamos en contra, cuando él siempre ha sido independiente, yo de triple A salía a luchar contra los independientes, siempre probó el poder de Psycho Clown. Entonces, varias veces ya son las que me retó por la máscara, vamos demasiadas veces. Y, pues, ahora se está dando este duelo, este duelo, él lo pidió, él lo pidió tanto que aquí está totalmente payaso para darle la oportunidad de que exponga su máscara en frente del psicópata del ring y, pues, veremos si ya de qué cuero se le más compras. ¿Cómo te sientes en la actualidad y ya a meses de que se van a enfrentar en Triple A Manía 25? ¿Cómo estás tú? Contento, más que nada, contento con el nerviosismo, todo lo que da, porque estoy exponiendo lo que más quiero, que es mi máscara y con toda la adrenalina para este gran apuento, para esta gran función que es Triple A Manía 25, que vengo dándole con todo, siempre arriba del cuadrilátero, para todos los psicólogos, para todos los aficionados, porque simplemente sin ustedes no seríamos nada. Y los psicópata del ring vienen con todo para demostrarle al Dr. Wagner, al ablador, quién es su padre. Pues, invitas a la gente. Invitarlos a Triple A Manía 25 este 26 de agosto, Arena Ciudad de México, no se lo pueden perder, el evento de eventos, no nada más la máscara contra máscara, la lucha, sino todo el evento, toda la lucha va a ser de alta calidad luchística. Ahora sí que vayan todos a ver la mejor lucha libre del mundo, lucha libre AAA Worldwide, este 26 de agosto, Triple A Manía 25, Arena Ciudad de México. Bien.